cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor en esta pequeña oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre los grabadores de marca dawa el programa cms smart pss vamos a ver cómo podemos cambiar las características o propiedades que tiene que uno lo asignó originalmente para ver las cámaras por ejemplo se te dañó y necesitas cambiar la dirección ip necesitas cambiar el nombre necesitas cambiar en los puertos etcétera entonces ejecutó el programa smart pss cuando yo lo voy a ejecutar me voy a ir a editar las propiedades de software para poder poner los parámetros adecuados para poder visualizar las cámaras entonces esperemos que se ejecute se está cargando el smart pss bien ya teniendo ejecutando el software smart pss dentro de la opción básico avanzado configuración me voy a dispositivos y yo puedo ver el estado el estado te va a decir si está funcionando o no quiere decir que yo estoy en forma remota y lo puedo visualizar si está funcionando o no lo que está en verde significa que si está activo lo que está en rojo no está activo por ejemplo yo necesito cambiar algunas propiedades de este grabador yo tengo como poderlo editar o modificar puedo inicio o puedo eliminarlo en este caso la operación que voy a hacer es a modificar entonces puedo cambiar el nombre el dispositivo el tipo si tengo dominio este tiene una ip pública estática puedo cambiarle por ejemplo yo le voy a cambiar a él de aquí le cambio el puerto puedo cambiar el usuario la contraseña y lo voy a poner es a buscar entonces de esta forma yo voy a poderlo es modificar modificar algunas de las propiedades como la dirección ip el puerto etcétera y le puedo exponer guardar y después de guardar él va a ver si se puede conectarse y me salió ha estado conectado espero que les haya gustado este pequeño vídeo si necesitan cambiar la dirección ip y no pueden cambiarla lo pueden eliminarlo y lo pueden añadir nuevamente al smart pss con la dirección válida espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial nosotros también instalamos asesoramos y vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad gracias